hola hola sean todos bienvenidos una vez más a mi canal de aventuras de kenya blog agradeciendo a dios porque él es el que nos ha dado una oportunidad más de vida esperando que todos ustedes se encuentren muy bien y que estén gozando de muchas bendiciones de parte de dios así que miren hoy ustedes se preguntarán de qué se tratará porque sólo ven ahí nada pues sólo la casa sola miren que hoy se va a tratar de arreglar un arreglo y hacerle un como? un retoque más un retoque aquí los vamos a ir acomodando miren o sea el ramo ustedes pueden ver no vean que yo lo hice esas flores se ven o sea se sienten si ustedes tocan y vienen y vienen a tocar se ven como que son naturales pero eso es puro trapo lo bonito que son eterno la natural va la natural es porque las disfrutas el olor y todo porque tienen un voladito para acercar miren que aquí yo voy a ir a aquí este trabajo lo hicimos nosotros con Luis que conste que les queríamos grabar lo hicimos de una forma no nos gustó lo hicimos así si nos gustó porque le ve más planta si entonces ahí ustedes bueno yo les voy a hacer este video pero no les voy a decir de quién es no porque ya poco se darán cuenta es un arreglo que lo van a ir a dejar pero ustedes lo van a ver en otro canal en otro canal o no así que ya luego ustedes van a decir miren allá llevan el arreglo que estaba arreglando la Kenia allá lo entregaron allá lo entregaron entonces ahí ustedes van a venir y me van a contar en cual cana no viene bueno nosotros le vamos a ir a pegar los chicos la misión es de es de acomodarle unos mil dólares ahí aquí lo que Dios pone en su colezón sí no la verdad que esos arreglos no ahí la verdad son varios un montón así feliz son varios pero dame uno así pero solo de billetes de así ay vete si me das uno así pero solo billetes de así ajá va pues sí pero dos de a cinco va y miren que el video se nos cortó pero ya volvimos de dos y fracción había que dar pero lo importante será que por la carga es no no sé por qué caen cosas de esa porque si se corta ahí se corta pero este lo que les quiero decir que no solo por eso vamos a dejar hasta ahí el video no sino que parece hay más cosas para unir los videos sí se puede unir ese pedo se pueden unir anda allá mira donde abriste entendió allá por la pila así que vamos a continuar a sellar así que pero ya como la mitad te viene quedando ya aquí o sea esto estamos tratando de acomodarle el pisto ajá en los espacios que tal vez puedan haber va porque si no había que borrarlo otra vez hacer lo más grande pero esta es bonita porque trae volado abajo ajá esponja ok esta que es porfa vamos a terminar de llenar esta parte miren que les digo que el día que nosotros fuimos a Carastucia en busca de las cositas de mi tía hay un montón de gente con cosas de muebles de muebles del día de las madres que no se que y hoy ya están pasando varios carros para arriba fíjate ajá y hoy vieron la verdad que aquí hay una comercial aquí cerca en Carastucia muy famosa no sé que será será por lo barato porque es la que tiene más demanda es que si mira hay cosas que ustedes van y ven el precio es súper elevado pero ahí va si vos vas de un solo que lo vas a comprar comprar de un solo se le baja ajá y le hacen un descuento pero ya si lo sacas así como para irlo pagando te va a salir al doble ajá no es como que de un solo compres las cosas te va a llevar tal y como has visto el precio si pero no te va a costar eso siempre te des cuenta no es una gran cantidad pero aunque sea algo te lo des cuenta ajá así es así que mira aquí vamos a editar que luego ustedes van a ver como van quedando así es como van quedando se ve que tiene suficiente espacio el que el es cuesta pero ah 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 ahí vamos ahí vamos despacio como la tortura miren ahí va a quedar ahí va a quedar ahí va a quedar no si es que hay que cuesta porque hay que ir buscando los espacios ajá tenés que acumulándolos no es como que se haga de un solo ajá pero también cuesta más cuesta más cuesta más porque no me decías de comprar el papel ajá y empurrarlo ajá y engrampado es que va el papel no pegado pegado así es que aquí vamos a estar llevándolos este video esperamos que les guste cabal esperamos no aburrirlos miren esto es lo que les decía fíjame que me preguntaron que si podía entonces no es lo que hay que decir no puedo si no hay que decir hay que empezar cabal porque yo eso nunca lo había dicho pero nos pusimos a ver un video ajá los billetes así ajá muchos este mes es tristeza si para muchos que ya no tienen para muchos que ya no tienen a su madre pero siempre les digo la que tenemos hay que disfrutarla mientras se pueda porque si no entonces cuando no la tengamos ahí van a hacer los lamentos lamentos oye el ahora que va la verdura verdura fresca ya de todo pura fresquita projima Asoleada ya, a ver desde Me lleva rete asoleada porque Aquí pasan temprano Temprano Vamos a una pausa y regresamos Va y miren así que misión cumplida Ya quedó terminado Ya quedó terminado O lo de este lo vamos a arreglar ya después Este que ven aquí Pero miren así como quedó De bonito, chulo, precioso Chulado La mayoría las hacen con flores eternas Pero miren a mi me gustan estas cositas Porque esta fue que le Que se le dio Ya Vale miren así es como quedó Aquí está el que les dije que les iba a arreglar Bájalo así como para abajo Miren así como quedó de bonito Así que espero que este video les haya gustado Miren que se ve bien bonito Sí Gran detalle La verdad que cualquiera puede decir Es algo pequeño Pero no importa la pequeñez Sino que importa que vaya de todo corazón O sea Desprendidamente del fondo del alma Así que gracias a todos Feliz día de las madres A todas estas bellas mujeres Que ya son mamás Y a las que no pues Preocúpense Espero que celebren el 10 de mayo Así que gracias a todos Comenten ahí Déjenos saber si ustedes ya recibieron su detalle O todavía no Así que bendiciones Nos vemos en unos próximos videos No se lo pierdan Bendiciones Bendiciones Gracias.